Soy médico del Hospital del Carmen de Bural, estoy laburando acá desde hace 23 años, soy el primer vacunado aquí en este hospital, realmente muy contento porque ya sabe uno que tiene menor riesgo de sufrir esta enfermedad, no solamente para uno sino también para su familia, de no sufrir las consecuencias tan severas de esta enfermedad por el COVID y la molestia pues del chusoncito como tal, pero realmente me fue muy bien, motivó pues a toda la gente para que se vacune en el momento que le corresponda.